¿Quién va a ser el próximo mejor de Corona? Entonces, vamos a comenzar aquí. ¿Qué te parece? Yo digo, ¿cómo estamos y cómo dicen ustedes? Decimos dos veces, ¿ya? ¿Y listos para ser los 100 abajadores? Ya está, esto va a llegar hasta las manos de nuestro Dr. Lynch. Así es, queremos todas las energías, ¿sí? A ver, ¿todos estamos listos? Todos, ¿estamos listos? ¡Listos! ¿Estamos listos? ¡Listos! Entonces, familia de XN, ¿cómo estamos? ¡Comilia de XN, ¿cómo estamos? ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Estamos rumbo a XN, ¿lo tiene el abajador? ¡El abajador! ¡El abajador! ¡Uuuh! ¡Pregárenle un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Graven, graven! ¡No, les voy a compartir metis!